mi nombre es máxima montoya villagrana vengo a darle gracias a hermandad mexicana porque aquí vine a la escuela para estudiar para mi ciudadanía ya soy ciudadana gracias a dios y a ellas y dice aquí en hermandad mexicana del que quiera puede tener la oportunidad de venir a estudiar para su ciudadanía si yo pude todos podemos y el que quiera lo puede hacer así que esté más viejo que yo no importa lo que importa son las ganas y le doy gracias a esta gente por el ánimo que me dieron y me quise hacer ciudadana por lo bien que me han tratado aquí en eeuu y porque quiero votar en estas elecciones y eso era mi deseo de tener participación en el voto de estas elecciones y esto es lo que yo quiero decir y dar gracias a este estado y a esta gente porque me han abierto los brazos aquí en este estado gracias gracias a todos